Mirá, la verdad que es un placer poder ofrecerles a nuestros alumnos este tipo de actividades. Nosotros, como muy bien ustedes saben, funcionamos en cuatro centros, muy distantes unos del otro, y tenemos momentos de encuentro. Y ellos realmente lo disfrutan muchísimo. Un espacio para ellos, un espacio en donde la escuela es el único lugar que le puede brindar la posibilidad de escuchar un cuento, de escuchar a un grupo tocando violín, de ver danzas, de compartir y ver que hay distintas realidades en el mismo tiempo. Entonces, realmente es un placer como docente, al igual que Silvana, Andrea, Analia, el grupo de docentes que formamos Escuela de Adultos, poder brindar esta posibilidad. Este café literario está articulado con fines. Y acá en este momento tenemos, en representación de todos los que están participando hoy, un reducido grupo que nos va a contar cómo lo estuvimos trabajando, que realmente están muy emocionados y muy nerviosos. Gracias. Yo me llamo Leonida Ester Ibáñez y, bueno, pertenezco al grupo de 702. Y nosotros la estamos pasando muy lindo. La verdad que es hermoso. Yo en mi vida nunca he ido a la escuela. Y, bueno, ahora después de adulto empecé a ir a la escuela. Me costó muchísimo venir a la escuela, pero, bueno, vine. Y verdaderamente me gusta porque es lindo, es sentir otra cosa. Estar en grupo no es lo mismo que estar solo o encerrado. Porque cuando uno no conoce nada, cuando uno no sabe nada, es una persona, ¿cómo se dice? No, no, no lees, no escribí, te encerrás. Y pensás que todas las cosas que vos, a dónde te vas, pasás vergüenza. Entonces, digo, me gustó mucho porque estamos en grupo y aprendemos todos en grupo. Y la verdad que cosas que cada día salen cosas más lindas. Y uno se queda, ¿cómo se puede decir? Maravillado. No, no se puede apartar de este grupo. Porque lo compartimos todo, hacemos todos, estudiamos. Lo que hace un niño cuando va a una escuela. Nosotros somos niños viejos. Hola, buenas noches. Me llamo Adela. Bueno, acá estamos todos reunidos por el café. Sí, contanos, Adela, cuál fue nuestra actividad, ¿te acordás? Sí, nuestra actividad hace unos días que lo juntamos acá en grupo con los compañeros de la otra escuela. Adela hicimos una reunión y escribimos cuál era nuestro deseo para la Argentina. Y bueno, lo grabamos y hoy por hoy lo pasaron y quedó muy lindo. También hicimos un baile de las banderas. Lo pasamos muy lindo y todo en grupo. La verdad que me puse nerviosa. Me puse nerviosa, es la primera vez. Y bueno, gracias por estar acá y mostrar lo lindo que es todo esto. La verdad que es muy lindo. Gracias. Me acordé de algo de decirte que en este momento está naciendo un alumno, está haciendo un mural en base a los 200 años, que él tiene una cualidad innata, él solo es como un aprendizaje funcional que tiene. Él aprendió a leer y escribir solo. Vino a poquito tiempo, aprendió, ya lee y ahora le encanta dibujar y queremos que siga más arriba, que siga una carrera el día de mañana. Y en este momento ustedes ya lo vieron y lo han pasado que está haciendo un mural de los 200 años. Inspirado por él y todos los días él, cuando nosotros ponemos una frase de valores en el pizarrón, él pasa y hace el dibujo de lo que, si hablamos de la verdad, si hablamos de la paz, si hablamos de la solidaridad, de lo que fuere, él hace el dibujo. Es más, a veces le hace a los compañeros también, porque todos le piden, pero tiene una cualidad innata que él se llama César y bueno, después lo verán en la filmación.